A 36 horas de la masacre ocurrida en Loma Blanca, amanecieron pintas en muros de fincas de tres poblados del Valle de Juárez, haciendo referencia a este hecho sangriento. Las pintas amanecieron este martes en muros de fincas de poblados como San Isidro, San Agustín y Caseta. Las pintas de los tres muros dicen lo mismo. Es decir, un grupo criminal publicitaba mediante esas pintas su pugna contra otro grupo criminal, al que responsabilizaban del asesinato de los deportistas de Loma Blanca y los califican de marranos por haber asesinado a inocentes, pero en su publicitación dejaron establecido que hay una pugna entre los dos grupos delictivos. Apenas salió la luz del día y antes de las 9 de la mañana, agentes estatales borraron con pintura negra las leyendas aparecidas en muros de los tres poblados. Mientras tanto, nutridos grupos de agentes estatales apoyados por agentes federales y militares continuaron con operativos en diversos poblados del Valle de Juárez, informaron que siguen las investigaciones sobre la tragedia de Loma Blanca y entre las acciones continúan con intervenciones en domicilios y realizan algunos cateos. Adicionalmente, mantienen recorridos de vigilancia y montan puntos de revisión sobre la carretera Juárez-Porvenir en diversos poblados y acciones de sobrevigilancia en el interior de diversos poblados ubicados entre el Sausal y Pragedis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!